Nos pregunta Luis Vallarta, Luisito, que si seguimos subiendo contenido de Spotify, claro que sí, todos los días terminándose el programa está el... O ayer no lo subiste. Claro que lo subí, todos los días se ha subido. ¿Por qué pregunta? ¿Qué pasó? ¿No lo encontró? ¿Lo encuentras como Alejandro Zúñiga en vivo? Es una foto mía, algo amarillo, porque hay otra cuenta que no pudimos eliminar del pasado, pero esa está actualizada. Ok, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Twitter. ¿En la nueva? ¿Cómo se llama la nueva? En Facebook, en Treads, no sé cómo se llama. Ajá, ahí ya tenemos casi cuatro mil. Casi cuatro mil. A ver, René Franco, agárrense, miren lo que dijo de Juan Osorio y que amenazó con vetar a Bárbara Torres Excelsa. New York y Juan operando desde afuera, de la manera en la que operaron, no está bien, no está bien lo que haces, Juan. Es como si tú que estuviste en Big Brother, al salir, no te dieran una de producción por lo que hiciste o alguien con el que estuviste o alguien afuera. Es totalmente fuera, fuera de contexto, de juego y de profesionalismo. Me da vergüenza que lo hayas declarado, Juan. Yo pensé que era una broma. De verdad, no porque sea tu hijito, tu nepotismo, maestro, no tiene nada que ver con la carrera de Bárbara Torres. Y no me vas a decir que no tengo razón. Ofrece disculpas, Juan Osorio. Número uno. Y dos, ¿qué es eso de Paul Poncho y Sergio poniéndose de acuerdo en un hotel? O sea, entiéndanme, Sergio y Poncho están ensuciando el juego. Es un hecho. ¿Qué pasa después de la segunda mitad del juego cuando ya lo ensucias? Lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Pero Ferca ya lo había mencionado y nadie la peló. No importa. No importa. No importa. Lo vives. A la buena, a la mala, te enojas, lo que sea. Yo ahorita así estoy. ¿Y por qué? Porque lo estoy viviendo. Regresamos un poquito al tema de ponerse de acuerdo. A ver, René Franco está furioso, como lo acaban ustedes de escuchar. Está furioso contra Juan Osorio por decir que va a vetar a Bárbara Torres. Y como él dice, le debe de ofrecer una disculpa pública y debe de recular en este tema. Juan Osorio debe dar marcha atrás. No puede tomar una decisión así. Es visceral. Es una decisión que además creo yo que deja muy mal, muy mal parada Televisa, donde uno de sus productores toma sus cosas personales para llevarlo a lo profesional. Yo coincido completamente en esta ocasión con René Franco. Juan Osorio tendría que ofrecer una disculpa pública y decir claramente que él no tiene ni la autoridad ni tendría por qué vetar a nadie de sus producciones. Pues eso de la disculpa pública ya lo habíamos dicho aquí. Ajá. Entonces, René tiene razón. Tiene toda la razón. Y también tiene razón, pero yo se los he venido diciendo, nomás que dicen, ayer creo que alguien ahí un poco en una enajenada decía que yo odio a Poncho de Nigris. Yo no conozco a Poncho de Nigris, no lo puedo odiar. Pero no puedo dejar de señalar que han jugado sucio. Y lo acaba de decir René Franco. El haber convivido en el hotel cuando se supone que tendrían que estar aislados y utilizar ese espacio que les puso la producción separados para hacer complot desde antes de entrar es sucio. Están jugando sucio para los demás participantes. Por eso han ido sacando a los del otro cuarto, porque estaban organizados desde el principio. Entonces, ese es el problema. Ensuciaron el juego. Y aunque la gente diga, es un juego, pues sí. Pero es un juego que el que lo va a ganar, va a ganar cuatro millones de pesos. Entonces, René Franco tiene toda la razón. Por más que digan, ah, ya me quiero ir, ya estoy a... Ay, sí, pero cuatro millones dentro de tres semanas, pues como que te aguantas, ¿no? Claro, aguantas todo. Entonces, tiene razón que Mayer y Poncho ensuciaron ese juego desde el día uno. Es que no fueron catorce protagonistas, catorce habitantes. Hay habitantes adentro, pero los de afuera están más fuertes. Sí. Juan Osorio, Poncho, este, Nurka, René Franco. Sí, se pone ruda la discusión, ¿no? A veces está más bueno acá afuera que adentro. Sofía ha hecho más afuera que lo que hizo adentro, ¿no? Ha hecho más ruido afuera que adentro. Sí, claro que sí. Oye, y luego hablando de Poncho y Nigris, que van a decir que lo odiamos, pero esto lo fueron a poner, lo fue a poner un faldilludo al grupo de Facebook, puso un tuit que, ¿te acuerdas que se ha mencionado que Poncho de Nigris es transfóbico? Y entonces, en su momento, se publicó un tuit como del 2015, 2016. Sí. Y se decía, no, pues es transfóbico, pero, ay, pero fue hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, resulta que fueron a rescatar un tuit del 9 de marzo del 2023, donde dice, feliz día de la mujer con vagina. 8M. Es un comentario transfóbico. Claro, está discriminando las mujeres trans. Y en pleno 2023, no hace seis, no hace ocho años. Y desde que entró a la gala, en la primera gala, no le hizo el feo a Wendy, de que no quería dormir con ella. Nomás para que se vayan dando, para que vayan, obviamente, saben el fandom tan poderoso que tiene Wendy, y por eso, de alguna manera, pues, se han aprovechado de esta situación, ¿no? Se han colgado como changos. Ahora, Barbie podría ser sancionada el día del jueves, después de la nominación. Ella tiene el privilegio de salvar a uno de sus compañeros. Desde siempre se dice que es un tema que no puede encantar. Es decir, no le pueden decir a los demás, voy a salvar a fulano o te voy a salvar a ti. No lo pueden decir. Lo pueden decir antes de obtener el premio, ¿no? El liderazgo. Ajá, pero cuando ya lo obtuvo, como en este caso ella ya tiene. Ya lo dijo. Le dice a Jorge, el video está en TikTok, yo lo vi claramente. Ella le dice a Jorge, como saben, que te voy a salvar. Ahí ya se lo dijo. Ah, bueno, pero no está, no está, para mí no es, va a saber que no va a pasar nada. Pues, pues, deberían de cuidar porque siento que es un tema, pues, que a los otros se supone que los han estado cuidando mucho y que ni siquiera debería hablar de ese tema. O sea, ella debería decir, no, pues, no sé a quién voy a salvar. Bueno, pues, es como, no, no se me hace tan así como a ti. Pues, vamos a ver, vamos a ver si la, si la jefa se dio cuenta y si, y si, si esas palabras pesan o no y si se les castiga o no, ¿verdad? Pesa nada, no te apures. Y luego, Paul Stanley. Ajá. Paul Stanley resulta que aseguran que, salió muy descolocado de la, de la casa. Ajá. Sí, emocionalmente, sí fue un, algo muy perturbador para él entrar a este, esta dinámica, a este juego. Ajá. Y dicen además que él no quería entrar a la casa de los famosos, que él pidió no entrar, pero no lo respetaron en Televisa. Él les decía, no quiero entrar y no quiero entrar, y no lo respetaron. Es que uno se conoce. Y lo metieron. Ay, no, pues, si yo en un día que no salgo de la casa y me estoy muriendo. Imagínate. Ahora tres meses. Dicen que al tercer día tuvo la primer crisis de ansiedad y según lo que dijeron Emilio y Sergio, ya ves que luego son bien bocones, que aparentemente uno de los días entró un familiar. La mamá de Paul. Para hablar con, con Paul Stanley. Para controlarlo. Para controlarlo porque la crisis empezó desde el, desde el, el inicio, eso es lo que se comenta. Y, y ellos dijeron eso. Eh, y ahora también le preguntan a la novia, y la novia dice que ve a Paul como en otra dimensión. Como que no está todavía tierra, tierra, tierra. No. Todavía está orbitando. Ajá. Fuera Mayer es odioso, dice Yesenia Trejo. Eh, Paul también jugó sucio, dice María del Milagro. Ay, ahí todos juegan bien, son bien cerdos. Pero dos servieron el documental de Vic. De Paco Stanley, dice Luisito. Claro que lo vimos y lo comentamos. Por ahí hay un video bien padre donde desmenuzamos cada capítulo, ¿no? Ajá. Está muy padre ese. Ahora, referente a lo de Paul, de que también, efectivamente, él hizo un acuerdo con Poncho y con Sergio. Pero acuérdense que aquí siempre se dice, el complot se cumple hasta que hacen lo que acordaron. Acordaron y él no hizo lo acordado porque él empieza a nominar a Sergio desde el principio porque no le gustan sus modos. Pero yo digo. Entonces, pues no hizo lo acordado. Si hicieron un complot afuera y la cámara, la jefa no lo vio, pues no es complot, ¿no? Claro. Es jugar sucio, sí. No tener ética, también. Porque cómo comprueba la jefa que sí hubo complot. No, es que por eso no los pueden sancionar. No. Entonces, pero como se refieren a que Paul jugó sucio, sí se puso de acuerdo, pero no cumplió lo que acordaron, ¿no? Entonces, pues no, no lo cumplió. Hablando de otro tema, pues resulta que Lolita Cortés no puede ingresar a Televisa. Esto, a ver, hay que tener el antecedente. Ella estaba haciendo un programa que se llama Perdiendo el Juicio. También estuvo en Hoy, ¿te acuerdas? Sí. De juez del programa de baile. Y cuando le hablaron de TV Azteca para la más reciente generación de Academia, pues le soltaron la nota y eso a Televisa no le gustó. Luego ya ahora tiene hasta programa de concurso. Y pues esto ha hecho que Televisa la vete. Parece que ya está otra vez en la lista negra. No puede ingresar ni siquiera a cobrar un pendiente, un dinero pendiente que no le pagaron. Ahora te voy a decir una cosa. Se me hace extraño porque si hay algo que en Televisa cuidan mucho, y si se han dado cuenta ustedes, nunca hay demandas. Cuidan mucho pagarle a cada quien lo que le deben. Entonces, se me hace raro que le quedaran a deber cuando es una regla primordial de Televisa. Pues a lo mejor estaba haciendo una tanda ahí con Galilea y con Andréa y es la que dice que no la dejan entrar ese dinerito que le quedaron debiendo. Ajá. Pero Paul decía que jugaba solo. Ay, perdón. Que solo jugaba solo, Paul. Dice Charlie. No, pero pues al final sí se unió en equipo, ¿no? Ajá. Ridículo René, dicen por aquí, Katherine. Eh, que dijimos que Juno entraba, dice Mercy, y no entró. Pues sí, no entró. Era una posibilidad, ¿no? Pues sí. Bueno. ¿Cómo ves? Ok. Y tenemos la encuesta de Bárbara, porque este día, perdón, hay nominaciones. Hoy saldrá nominada Bárbara Torres, 91% dice sí, 9% dice que no. Muy bien, pues hoy es nominación y veremos qué es lo que sucede dentro de la casa de los famosos. Pero hay más de qué hablar, ¿eh? Tenemos más de qué hablar. Yolanda Andrade, pues, manda un raro mensaje sobre si se reencontró, no, con Verónica Castro. Y además, más de Juan Osorio, más de Roberto Palazuelos. Tenemos mucho en la segunda transmisión del día en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos en dos minutos.